Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! No hay nada, perfecto Transito con destino a la torre de medicina y ciencia Pues sí, aunque le llama... Es Cimez, porque es Cimez se llama la zona Vale, pero no sé, si tuviera que corregir algo del juego sería esto El que no te concreten tanto esto En plan, ve a la estación médica de San Cristóbal En plan, coño, dime dónde tengo que ir, ¿sabes? En plan, dime primero dónde tengo que ir desde eso Aunque sea por... ¿Sabes? Aunque sea por señales Que tengo que el HUD del juego sea muy escaso Que solo haya ahí abajo las señamas y ya Si acaso, ¿sabes? Ricardo, estoy en enfermería ¿Pudiste llegar a comunicaciones? Estoy aquí, pero llegué tarde Apolo se ha recuperado de la purga del reactor Y ha vuelto a bloquear las comunicaciones Vaya, por Dios Mierda, ¿para qué me mandas aquí entonces? Vale 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 Vale, encuentra la ambulancia de cercanías Es justo el contrario Por allí, ¿verdad? Vale, por allí Rectos Pero bueno, no voy a poder pasar Porque me ha bloqueado la entrada Pero bueno, cuando en cuanto entre Cuando esté por aquí vuelvo a mirar el mapa Sí, soy yo, gente ¿Hay algo aquí? Muchos cada vez Como de costumbre ¿No se va a abrir esto así, ¿no? Vale Sí, sí Por fin Venga, let's go Es que ahora ya tengo de todo Tengo el solador y este yónico que rompe de todo Venga Tenemos algo detrás nuestra, ¿vale? Los conductos de ventilación Es la de frente, ¿verdad? Sí Vamos despacito, nos vamos a correr No va a ser que venga por ahí algo Vale, sin prisa, no preocuparse No hay motivo para escandalizarse Vale, cinemática o tiempo de carga Tiempo de carga Hemos usado menos 3 El tema del pulso electromagnético Porque pensaba que lo íbamos a tener que usar para algo importante Cuando ha venido ese momento importante Resulta que los bichos, los sintéticos Enanimen a ellos Pero bueno, escuta la ambulancia en urgencias Vale, esto coño es Por aquí Vale, escuta la ambulancia en urgencias Quiero derecha Derecha Vale, derecha ¿Está cerrado en serio? Sí Ah, no Puede cerrar así Me pensaba que era el lanzallamas Tío, ¿por qué tengo la escopeta, tío? Si siempre he tenido el lanzallamas en la mano Así he apretado y decime no tenía ni balas, tú La verdad es que me parió Izquierda No tiene sentido, tío Se me hubiera cambiado Vale, pero ahí está cerrado, ¿verdad? Es el de frente Derecha cerrado O más izquierda Vale, he perdido Tenemos justo a la derecha Y ya hay algo aquí para coger No, la hemos liado Me la man Hay algo aquí para coger Vale, vendo que yo estoy Ah, es en esta habitación de aquí Ah, era esto Ah, era esto, tío Vale, ya está Pues no tenemos literalmente Hostias, no me lo creo, tío De locos Le ha pegado el tiro arriba Le ha pegado el tiro arriba, tú ¿Cómo coño puedo tener tanta mala suerte? Que le apunto a la cabeza Y justo le pega un metro arriba En plan, ¿cómo se puede ir a esa bala para arriba, tío? De locos Vale, ese hay que esquivarlo O sea, no podemos gastar el último toque de lanzallamas que nos queda Pero tal cual, no podemos gastarlo, tío Me ha visto, tío Me ha visto cien por cien Cu, cu, tra, tra, tra Vale Vale Eh... Me acuerdo del camino de este sitio, me parece También siento que no es muy fiable pegar el copetazo aquí, ¿sabes? ¿Aquí había un caminito? No, vale Me acuerdo, esto me acuerdo perfectamente Es recto, ¿verdad? Así Vale Vale, podemos correr Vamos a correr Ahora sí que deberíamos correr, su puta madre Viene para acá, ¿verdad? Pues estamos a cero No me lo creo No me lo creo Por favor No me mates Soy friendly Very friendly Hay puntos guardados, espérate Está así Vamos a guardar primero, ¿vale? Aunque ahí vamos a encontrar guardado Segurísimo que sí Pero por si acaso guardamos Sí, atravesó la puerta que va a hitbox Cuando era la primera vez que nos escondimos En la gataquilla Vale No corremos Que este tío se cabrea O este alguien se cabrea Menos mal Te digo, menos mal que solamente hay uno Imagínate Bueno, a ver, solo hay uno aquí Imagínate que hay más de uno Como hemos visto antes Que hay decenas, ¿sabes? Va a ser por aquí, ¿verdad? Joño, estaba pensando en más cosas, tío Gente, se nos está complicando bastante Te digo, se nos está complicando Bastante, sinceramente Menos mal que hemos guardado Hemos sido chicos inteligentes Porque si no voy a detener Madre, madre, puta, madre Madre, puta, madre Madre, puta, madre No Ay, tío Déjame en paz, loco Qué pesado Sonaba el glu-glu de la baba No lo sé, gente Estaba pensando ¿Cómo coño va a ser una ambulancia espacial, tío? Digo, ¿estamos tontos o qué? Bueno, tenemos esto Pero esto yo creo que no va a hacer nada, tío Entre que lo cargo y tal Tengo hasta aquí Era 50-50, la gente O sea, o era para la izquierda o para la derecha Vale Vale, para allí bloqueado Lo entiendo, ¿no? Mejor a nivel 3 Tiene que estar por aquí, ¿no? De toda la vida Vale, encuentro a la mejora nivel 3 Tiene que estar aquí No hace nada, ¿no? No No le hace una puta mierda, tío Ah, no me ha matado Ah Ah, sí Venga, era por aquí Es que no puedo hacer nada, tío O sea Digo Pensaba que me había salvado antes, eh Mal lo ha visto o no creo, ¿no? Vale, no me ha visto Vale, vale Tiene que estar por aquí, tío Tiene que estar por aquí, tío Tiene que estar una mejora nivel 3 para sintonizar Pero tiene que estar aquí, tú Esto es coño Es que la vista que no miro, tío Hay que hacerlo rápido porque no te conozco ya más, tío Puta madre Un momento de tensión, gente Está quieto, ¿eh? Se va, vale No se va Te voy a estar por ahí la cola Está pesado, ¿eh? Está pesadito Está pesado Que te cagas What the fuck Lo peor Que Cegadora Igual la cegadora Sí que puede hacer algo, ¿eh? Estamos aquí Y vamos construyendo cositas Bueno, las vengas también nos pueden servir Las vengas como distracción Sí que nos pueden servir, ¿eh? Vale, vámonos, vámonos ¿Dónde está, coñi? Joder, coño Qué difícil, complicado, ¿no? Vale ¿Es accesible? Vamos Vale Momento tenso De la aventura Las coordenadas ya están en el sistema Dale al panel ¿Qué vas a hacer tú? Vale, algo me hace indicar Que de aquí no nos vamos, también te digo ¿Hay para guardar aquí? No Vale Ah, pero tengo Estamos yendo tú Muy bonito parece esto Como para tal No, esto No nos podemos ir todavía Ya te digo yo Cojones Ah, estamos en la Anisidora Vale, estamos en otra nave, ¿vale? Que estaba aquí Vale, vale Hemos entrado en una nave Que había cerca, ¿vale? Que era de gente que Bueno, que se había acercado Pero se había quedado a ese alcance Bueno, se había acercado o no Era una nave Que la han llamado Desde aquí, ¿vale? Entonces Explora la Anisidora Por eso tiene pinta De que aquí Había manteca, ¿eh? Vale, pero al principio Bueno, debería estar vacía Porque la gente que la ocupaba Estaba aquí dentro, ¿vale? Que fue la que llamó a esta nave Reactivo los sistemas De la Anisidora Estaba un pelín lejito Pero tenemos que acceder a ella Con una Como en este caso Con una Una bolsilla No tengo Mierda esa No tengo linterna No tengo pila de linterna No Pulsar el botón, a ver Uh, ¿qué es esto? Lanzallamas Cartuchos Y mal lanzallamas Pues, ¿qué significa eso? En fin Lo sabemos todos, ¿vale? Aquí hay Anis metidos Nos acercamos a Sebastopol A ver Estábamos fuera de Sebastopol Marlo y Foster Se levantaron los primeros Ella tenía muy mala cara Mix y yo Estábamos a punto De tomar un transbordador A la esta En fin Está claro que esto Infringe los protocolos De cuarentena ¿No? Es la nave de Marlo Ella es su mujer Las cosas se pusieron muy tensas Y Mix acabó con la nariz rota Así que no sé Igual Mierda Vale, se ponen después Vale, vale Tengo que acceder aquí ¿Pero cómo coño Que acceder desde ahí? ¿Hay otro lado? No, no hay otro lado Ah, sí Que hay otro lado Sí Es justa Que aquí tiene que haber Una de esto a la izquierda Aquí Puerta cerrada Que pesado Puerta cerradita Parce Pues tenemos que ir hacia allí ¿Pero cómo se abre esa puerta, tío? Supone que tenemos que ir A algún resto de electricidad Tenemos que reactivar, ¿verdad? Está ahí Pero no puedo acceder a ella O sea, creo Vale Ah, coño ¿Cuál era el radio? Vale 45-10 Vale Sí, claro que sí, amiga Está mal Lo sé Está más muerta El autorito de la tripulación Reiniciando Reiniciando Y reiniciando Vale, en principio ya está Hola Ahora se va a hacer reto Vamos, hombre Venga, va Tírale Cuánto ruido eléctrico, ¿verdad, gente? Qué miedo ¿Qué es esto? Ah, vale Hace tiempo que no hacía este, eh Mírala Hace tiempo que no hacía este ¿Cómo tiembla todo, tú? Vale, que ha explotado a todos, eh Vale, ahora sí ¿Otra vez, tío? Bienvenida a la anisidora Ah, mira, me está hablando tú ¿Dónde estás, Marlowe? Gracias por restablecer la corriente Me has ahorrado Solo la necesitaba desconectada un rato Tenía que arreglar cosas Vale, se ha metido la mierda la radio esta por aquí ahora, tío ¿Encuentra Marlowe? Pues sí, pues, ¿dónde está el mierda ese? Vale, esto es el lobby Vamos a guardar Y ahora de aquí vamos para allá, ¿vale? Ay, caray Marlowe sí que estaba vivo Pensé que estaba muerto, tú Pensé que estaba muerto Yo, pero no Está vivo Vale, encuerta Marlowe Pues para allí Vale, ahora ya siempre abrí esta puerta Que es la de antes Que sí, ven, que sí Sí, dos presentimientos Venga Hostias, coño Digo, ¿qué mierda es esta que se ha movido? Digo, otro bug Puto demonio, tío Y no ha tiempo, tío Qué gilipo ya ha sido Vale, pistola en mano entonces Puta madre Te digo, este jugó a la primera Sin haberlo jugado antes Creo que... Bueno, claro, lo jugaríamos mucho más safe Otra vez se ha puesto esto de nuevo Puta madre Nada, se ha metido la puta radio Los huevos aquí en medio, tío Lo estamos siguiendo Lo vamos a conseguir Tengo un presentimiento Él siempre dijo que cuidaría de mí Que sí, me decía Toma por culo ya Pesa Está muerta Está muerta ¿Maldita, que sí, me dijo? Aquí el mariscal Waites de Sebastopol Según el protocolo Debería de negarle su petición de atraque Sebastopol está en proceso de desmantelamiento Y no puedo garantizar la seguridad de naves que no esperábamos Sin embargo Y teniendo en cuenta su hallazgo Puedo permitir que algunos de sus tripulantes Atraquen en un transbordador Debo recordarles Que Sebastopol tiene derecho a una parte De la recompensa Por la devolución de dicho objeto Al estar este en la estación Comuníquenme su decisión Corto Ok, a ver si puedo rapeñar a la ocupada por aquí Enciéndame la luz, anda Ahí está, gracias Se ha bugado la pistola, tú ¡Visto! Habéis dado cuenta que hay Atrapas, agarracadas, ¿no? Aquí ¿Hemos ido por aquí? Lo único que puedes hacer es evitarla Tienes que eliminar todo rastro Destruir cualquier pista Evitar que se propague esta plata Tienes que asegurar de que la raza humana No vuelva a entrar en contacto con ella jamás Porque como lo haga Ha ganado La compañía nunca sabrá que ha pasado aquí Nadie lo sabrá No lo permitiré Vale, por todo Esto está muy bien, ¿eh? Está muy bien todo Obviamente no hay gente y tal Pero está bastante bien Uy, va, vale Punto guardado Punto guardado Ojito que se ven aquí El Waste está más muerto ya que vamos Izquierda Vamos al terminal No hay nada que ver que para coger, ¿no? No, sí Vale No me haces tú Ahí toda la electricidad Y pumba, pumba A tope Ojo ¿Sí? ¡Claro! Cinemática, cinemática Vale, vale Los tromos Informe adicional ¡Hostia! Mensaje personal Ripley Esto Es para mi hija De Amanda para Ellen Hola, Amanda Esta de Ellen para Amanda Es para ti Mi amor Espero que puedas oírla algún día Esto Es la voz original de ella, tío He tenido un problema Mi Mi nave Hubo un accidente Cariño Y Encontramos Una criatura alienígena Era muy peligrosa Y lo único que pudimos hacer Para detenerla Fue destruirla Estoy bien Aunque estoy muy lejos En una nave de salvamento Tuvimos que destruir La nave Tuvimos que destruirla Nuestro Estaba viva No podíamos arriesgarnos A llevar esa cosa a la tierra Tenía que protegerte No te preocupes No te preocupes por mí Seguro que nos veremos muy pronto Pues 15 años han pasado, ¿no? Casi nada Message And 15 años han pasado Desde esa transmisión ¿Tú? 15 años eran Sí, 15 años Es que eso de estar jugando A diferentes juegos a la vez y tal Pues es complicado, ¿verdad? Dios mío Sí, tu madre está viva O al menos estaba Cuando pasó todo eso Ojo La mata, ¿no? Te mato La de tiempo que lleva esta tía para ir pegando vueltas Y con la bala esa pegada Y tú La pegaría esa Lo que quiere Es normal, ¿eh? Estoy en su situación O sea, lo entiendo perfectamente Menor que Alien O sea, la raza Alien Llega a la tierra No tenemos por qué hacer esto Para Déjalo, Marlo Marlo, por favor Ya has oído lo que hizo tu madre Ella lo entendió Si estuviera aquí Me estaría ayudando Muy cierto ¿Qué? Si hubiese querido Que los de la compañera Supiesen dónde encontrarla No deben saberlo ¿Qué va a haber gente viva? Es que era el Ricardo Que está malose Ya que ¡Era tonta esta! Ha pegado en toda la llave Mucho hace agua y sin tío A ver, aquí lo que resto Sería hacer lo que estaba haciendo Marlo Ser egoísta sería hacer Lo que está haciendo este y yo A-U-X Qué miedo, ¿no? Decidiva la fusión Para venir una sobrecarga Vale, ¿qué? ¿No me dejaron? Piratea el terminal de mantenimiento Hola, ¿ya está hecho? ¿Me vas a dejar o qué? Ah, vale, coño Vale, aquí Ahora sí Vale, lo estás haciendo bien Ahora cambia el terminal de mantenimiento De auto a manual Madre de la tuta energía ¿Pero qué va a haber? La muchacha tiene que estar ahí con las luces Normal O para encontrarlo Con toda la luz ahí Vale, ahora sí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Mierda, tío Estamos perdidos Vale, vale, vale He fracasado, ¿no? Entiendo que sí ¿Pero qué te dan tanto tiempo, cojones? Enchano que sí Por favor, no me vayas a poner ahora Desde tomar por culo Vale, no, vale, vale Venga Bling, 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 bling Vale, que fue ya la primera Pero no sé muy bien por qué, tío O sea, me he liado, tío Se me ha hecho la picha un lío Vale, Taylor Ahora no sé cuánto Y otra vez la mierda de seguridad, tío Ahora cambia el terminal de mantenimiento De auto a manual ¿Lo ves? No, no lo encuentro Tiene que estar Hazme caso Eso es Este, este, este Este y este Vale Es verdad, esto es fácil Y pasa que tienes que estar concentrado Y ya está Ya está Me ha gustado eso, tío Uff Uff Oh, Dios Lo he logrado Espera Está pasando algo No lo he visto Error en los sistemas primarios Error crítico Y cadena en todo el sistema A morir Joder Marlow ha forzado la sobrecarga La nave se autodestruirá Atención Error crítico Atención Error crítico Delo, estás los, eh, tío Venga, al final Pues no hace lo que quería hacer Marlow Que estaba todo Todo correcto, tío Ala Tarpazo Atención Error Escapa Corre 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 Oh, no Oh, no Mierito Mira, me he quedado atacado Ah, vendrá la ley, ¿no? Tengo dos llamas Tengo dos llamas Perfecto Oh, no ¿Por aquí? Oh, no Mierito No pasa nada No pasa nada Estoy en una persona muy fuerte Oh, oh, oh Claro, ahora están en gravedad, tú Atención Error Pues ahí Vamos a morir Todos Que lo sepáis Otro vez Tengo que ir a la ambulancia Estaba de urgencia Acción Allí, allí, allí Atención Error Atención Error Atención Error A tope Y metro Corre Corre Pues nada Ahora me tengo que meter de aquí A Sebastopol otra vez, tú A tope Que guay Todo porque aquí la amiga No ha querido hacer las cosas bien Y ahora, pues Pumba Tensión por todos lados Cada vez quedamos menos Y cada vez hay más aliens No lo entiendo La verdad En todos los juegos es diferente Cada vez menos malos Y más aliados Pues aquí no Aquí cada vez más Pues con modo de contactar Con la Torrens Pues tenemos que ir por aquí ¿Verdad? Efectivamente Mueche Para allí, ¿no? A ver Ah, no sé si se ha leído Hola, Sebastopol ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a estribor Y se ha cargado toda una sección De estabilizadores orbitales No tenemos dónde atracar Por favor Díganos qué está pasando Podemos recoger supervivientes Dejaré este canal abierto Corto ¡Jú! A tope Se supone que hay alguien por aquí ¿Es por aquí? Bueno, ahora puedo abrir todas Tío ¿Dónde está Ricardo? ¡Ricardo! Ricardo, amigo La tiene jodida También te digo Como si no queréis salvar a Ricardo Yo creo que la va a palmar Muy fuerte además Muy fuerte, tío Creo que vamos a ir a por Ricardo Y vamos a salvar Yo Y ya está Por favor Por favor Recepción ¿Puede ser por aquí? ¿Por recepción? Al lobby, ¿no? Al lobby, ¿no? ¿Puede ser por aquí? ¿Puede ser por aquí? Buah, es que no estoy seguro, tío ¿Dónde estaba Ricardo? ¿Ricardo estaba? ¿Dónde estaba Ricardo, tío? O sea, sé dónde estaba Pero no sé cómo se llama esa zona, tío Que ahí es donde estaba Encerrado el tío este Que ahí vivimos la historia esta De lo de Prometheus En plan, las naves Ya, desde No, vamos mal ¿Ves? Claro, sé que, tío Ve esas cositas, compañero No me hagáis O sea, no me obliguéis A prenderme los mapas de memoria Porque no tengo ni puta idea, tío Dice, vea, no sé dónde, claro ¿Cómo llego? Está invisible Tío Dios santo, me he dicho Bueno, no pasa nada Creo que sé por dónde es O super Toco, toco, toco Tenemos que parar arriba De toda la derecha Busco un modo de contestar Con actor rings Serio, tío No parecen amistosos Tuve que esconderme bajo una mesa ¿Qué es lo que quieren? Me estoy quemando, tío No, las comunicaciones no funcionan No tengo balas, tío Son peligrosos y están desesperados Hola Tío, ponemos también la crueta Me estoy quemando Soy un gilipollas, tío Se me he quemado como tres veces, ¿sabes? Ah, tiene una bala Pero no me la ha dado, tú Ah, que me está disparando ya Pues muy bien, ¿no? Vale Pues Es por aquí Ah, se puede hacer fast pick, tú Ah, pues bueno Perfecto, vale No, si lo que os faltaba Que me disparéis encima El sistema este de combate Es un poco absurdo, tío Y no mueren, tío Tío, este es loco, ¿eh? Es de putos locos Como estos tíos no mueren Ni puta madre Mira, creo Tenemos un de la izquierda Otro a la derecha Que de hecho Ese es el de arriba, sí ¿Ese puede ir por aquí? No, tenemos que ir por aquí igualmente ¿Ese de ahí? Sí Pues Margocho Ahora sí mueres, ¿no? Hijo de perra La que te parió Ahí tenemos, ¿vale? No le da, perfecto Un poco extraño El de temas escopetitos O sea, hay un bazooka, ¿o qué? Me ha quedado tu escopetilla, ¿vale? He gastado Bueno, me he hecho que va Vale, vale Vale, vale Las de revólver Las cuales no me valen para nada Porque no vale un cacao esta mierda Madre mía Que hay aquí liada tú Eh, aquí hay algo, ¿verdad? Aquí hay algo Aquí, a ver ¿Ya está, verdad? Sí Vale, es Aquí a la derecha Todos los malos que hay aquí, tío Joder, lo que hay allí ahora también Lo que hay allí Lo que hay allí Y hay otro más al fondo, tío Venga ya, coño ¿Cómo me has visto, gilipollas? Qué falso Qué falso Eh, tío No me hagas la del falsito, ¿vale, amigo? No me la hagas, tío Estamos muy bien aquí, ¿vale? ¿Qué ha cogido? Tenemos otro más al fondo, tío Estos de locos A ver que me voy a fallar esa Oh, ha muerto Qué buena Se ve bien el tonto este Recarga, recarga ¿Qué quieres recargar, gilipollas? No habrá nada más aquí, ¿no? Vale, venga Venga, caro Tus chistos de escopeta Eh, güey, güey, güey Eh, eh No me dispares tú Te digo, el PVP O sea, el PVP A veces es un poco tardo, ¿eh? ¡Ole! Entra la boca Perfecto No hay más aquí, ¿verdad? Un poquito de cosita Programación Un no sé cuánto ¿Esto se puede hacer algo con ello? ¿O es algo que ya he hecho anteriormente? Vale Por favor, entiéndeme Que sí, que sí A tope ¿Qué se puede desactivar por aquí? Digo, está dando más vueltas Y más giros argumentales Esto que no veas tú Ah, está perfecto Vale, tenemos que ir arriba de todo, ¿verdad? Sí, tenemos que ir arriba Tenemos este arma con las copetas Ok, podemos guardar, gente Podemos guardar Let's go, let's go, let's go Chau, let's go, let's go, let's go, let's go ¡Gracias!